¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la primera fecha, boludo! ¡Vamos a que la abrachamos, madre! ¡Boludo! ¡Vamos a la primera fecha, boludo! ¡Abrante, quente la lucha! ¡La suerte va a pasar en la bordo! ¡Vamos a la primera fecha, boludo! ¡Vamos a la segunda fecha! ¡Vamos a la segunda fecha, boludo! ¡Vamos a la segunda fecha, boludo! ¡Vamos a la segunda fecha, boludo! ¡Vamos a la segunda fecha! ¡Vamos a la segunda fecha, boludo! ¡Calla, que Pellón. ¡Caçado, calmate, quilombo! ¡Casate, dieciséis, boludo! ¡Sobol, te armate el perro! ¡Eh, dijo, ¿qué boludo? Allá, no sé, el chuvante, no sé, el viejo cuadro. ¡Eh, dicho, el puerto, el viejo cuadro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, toqueo! ¡No, toqueo! ¡No, toqueo! ¡Bien, a todos! ¡Bien, a todos! ¡Bien, a todos! ¡Bien! ¡Gracias!